Y en el caso del diputado desaforado ya del PT Mauricio Toledo, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y se encuentra prófugo en Chile, este lunes acudió junto con sus abogados ante la Corte Suprema de ese país para informar dónde está ubicado su domicilio, manifestar también su disposición para cualquier requerimiento. De acuerdo con la defensa de Toledo, su cliente es un perseguido político aquí en nuestro país, por eso no podrá ser extraditado a México tras resaltar un acuerdo que existe ya firmado entre México y Chile. Sin embargo, la Fiscalía General de la Ciudad de México negó que Mauricio Toledo sea un perseguido político debido a que el diputado desaforado no podrá ser detenido en Chile por la ficha roja girada por la Interpol. Por este tema de la persecución política, la Fiscalía Capitalina informó que buscará su captura conforme a los tratados internacionales vigentes que existen entre ambos países. Y en el caso del diputado, también desaforado Benjamín Saúl N., quien se encuentra en prisión preventiva oficiosa y en el reclusorio Oriente por el delito de violación, este martes policías de investigación le notificaron sobre una segunda orden de aprehensión en su contra, ahora por el delito de abuso sexual equiparado. Esta segunda denuncia está relacionada con un presunto abuso sexual que ocurrió el 30 de julio de 2019 contra un joven de 18 años.